En 1350, lo que conocemos como la idílica campiña francesa, era un verdadero infierno. Por más de 15 años, la gente había sufrido a manos de los invasores ingleses. Lo que no sabían es que esta guerra duraría otros 100 años. Pero a través de esta prueba de pelea, hambruna y plaga, surgiría la moderna nación de Francia. El rey de Inglaterra, Eduardo III, miró con envidia a través del Canal de la Mancha. Como quería Francia para sí mismo, había añadido la flor de lis, el símbolo de Francia, a su propio estandarte real. La guerra se declaró plenamente. Y en 1337, él invadió. Pero Francia ya tenía un rey, Felipe VI. Mientras los ingleses se abrían paso por la tierra, el ejército de Felipe y sus legendarios caballeros marchaban a su encuentro. Y estuvo cara a cara con el arco largo inglés. Un arma simple, pero la más devastadora que los caballeros habían enfrentado. Los héroes de Francia cayeron ante las tormentas de flechas inglesas. La guerra envolvió la campiña francesa. Para 1351, el conflicto se centró en Bretaña. Una pelea se caracteriza por haber sido un gran ejemplo de caballería. Además de simbolizar un conflicto más grande entre dos naciones enemigas. El combate de los 30 todavía se conmemora en Bretaña. Era una disputa entre dos familias locales. Apoyadas por los bandos opuestos en la guerra. Los comandantes franceses e ingleses decidieron arreglarlo mediante un combate caballeresco. Cada lado escogía 30 campeones para pelear en terreno neutral. Francia está preparada para defenderse contra lo mejor de Inglaterra. Con la intención de poner fin al sufrimiento del campesinado francés, Sir Jan de Bumanoa envió un desafío al comandante inglés. 30 campeones en cada bando competirían en un torneo por el reclamo final sobre Bretaña. Con el acuerdo de que el campo de batalla sería cerca del roble que marca el punto intermedio, Sir Jan se propuso reunir el apoyo de caballeros locales. Siendo él mismo un caballero, Sir Jan seguía los códigos de honor y se esperaba que él protegiera al campesinado local y garantizara la paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el combate de los 30 fue organizado entre oponentes que estaban enfrascados en una guerra. Las incursiones inglesas habían hecho estragos en la campiña de Bretaña y habían traído grandes dificultades a la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Conciilló a Fua de su lado, Zéjan había asegurado el puesto de avanzada. ¡Voy es! ¡Voy es! ¡Voy es! Por vuestros serviciens. Leur est de Pesicom vos voldrez. Retrez est vos amway. Incontinent. Cheptes. Buscando ganarse su honor. Un joven caballero mantuvo su posición en un puente en el camino de Sion. Concediendo su derrota con honor tras el duelo, Sir Yves Chaguel se unió a la causa. Accesmedes vos, compañero. Cuando yo comando, avance. Bien. Bien. Yo soy vuestro serviz. Bien. Aperticéis vuestro courage, compañero. Bien. Incontinent. Bien. Sion entró en el área del torneo, donde se preparó para elegir qué caballeros se unirían a él en la batalla. Cada caballero estaría acompañado por sus escuderos. Jóvenes nobles en entrenamiento para convertirse en caballeros. Sabien de Saint Luich. Vente. Fuerza. Avez. Cristia. Bien. ¡Gracias! Sir John había seleccionado a sus campeones. Al amanecer, los dos bandos entraron en la arena, listos para la primera ronda de combate. ¡Gracias! 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 Con ambos lados heridos y golpeados, los combatientes tomaron un descanso, permitiendo a los campeones un respiro para atender sus heridas. ¡Gracias! Descansados y revigorizados, los caballeros franceses regresaron a la arena para participar en otra ronda del torneo. El combate de los 30 estaba a punto de decidir qué nación controlaría el Ducado de Bretaña. Descansados y revigorizados, los caballeros franceses regresaron a la ronda del torneo, los caballeros franceses regresaron a la ronda del torneo. Descansados y revigorizados, los caballeros franceses regresaron a la ronda del torneo. Triunfante, Sir Jean de Vumanoir y sus leales caballeros reclamaron la victoria. El combate de los 30 había decidido quién tendría el control de Bretaña, los franceses Pero lo que no sabían ambos lados es que esto era solo el comienzo de una guerra amarga que sobreviviría más que ellos Gracias por ver el video